Ya llegó la noche buena y los queremos felicitar Que tengan felicidad y mucha prosperidad Ya llegó la noche buena y los queremos felicitar Que tengan felicidad y mucha prosperidad Nos vamos a gozar mi vida Ya llegó la noche buena Nos vamos a parrandear moreno Ya llegó la noche buena Nos vamos a gozar mi vida Ya llegó la noche buena Nos vamos a parrandear moreno Ya llegó la noche buena Nos vamos a gozar mi cielo Ya llegó la noche buena Nos vamos a parrandear moreno Ya llegó la noche buena Nos vamos a gozar de noche buena Nos vamos a gozar de noche buena Nos vamos a gozar de noche buena